Tienes la palabra, Miriam Bregman. Gracias. En estos días la gente está muy desesperada, vive con mucha incertidumbre. Y el ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera va a la mañana al hospital, a la tarde corre a la clínica y los fines de semana hace domicilios para llegar a fin de mes. Cuando recorremos las ferias con Nicolás del Caño, siempre nos encontramos con una jubilada que nos dice vengo a vender porque no me alcanza. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124 mil pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido. Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman.